Caraca, moleque, que perfecta malcriada Ella salió en 16 y se acaba en una sentada Y hola gente, buenas chicos, aquí estamos en un nuevo video más para el canal Y esto es, estamos en Minecraft con el Bandicoot de Crash Espera un momento, seguro que se estarán preguntando Este video ya no lo subiste Pues si, no Lo que pasa es que el video que vais a ver es el video Original o el video que si salió bien De la serie de Skyblocks en Minecraft Y el anterior fue más que nada un blooper de uno que tratamos de hacer Pero como ya vieron en el video No salió del todo bien Así que podemos decir que este es el primer episodio Así que disfruten ¿Qué pedo? Cuca ¡Ah, cuca! Y bueno, esta vez esta fue aquí por una nueva serie Bueno, nueva serie Un algo que quiero hacer en el canal De Minecraft Minecraft, a ver, Minecraft Vamos a ver Minecraft, Minecraft Minecraft Bueno, estamos aquí en Skyblocks Eh, que bueno Es como Como que tienes Un jueguito Sí, un jueguito entre otros jueguito En el que tienes que hacerte Whizzla y ir completando retos Dentro de tu propia isla Obviamente Que diferente tiene este mundo normal Pues bueno Que estamos en una isla pequeña Y no tenemos tantos recursos Como tendríamos De yo medir Tírate Como tendríamos Como tendríamos en un mundo normal, ¿no? Bueno, aquí está Vamos a ver cuáles son los retos Que lo acabamos de escribir en un libro Toma, aquí está el tuyo En total son 20 retos Que vendrían siendo como 20 episodios Y bueno, vamos a ver El primer reto es Construir un generador de cobel Construir Una casa Bueno, estos son los primeros, ¿no? Aquí hay como Uno, dos Tres, cuatro, cinco Tres, cinco, seis, siete Retos Que lo vamos a ir completando Uno por uno, ¿no? Vamos a hacer Supongo que hoy vamos a hacer ¿Qué? ¿Tú le haces retos? Tres, tres Vale Voy a guardar la madera Que me dices aquí Y el libro A ver Lo más sencillo Era un generador de juego Yo sé, aquí va el hueco, ¿no? No, ya va No invito a ir calculando No, no me invito a ir calculando Nada más No me calculo Me llaman calculador Mi arma y yo Y aquí se pone Ya, 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 ya Así, así Bájale, bájale Bájale, bájale Aquí Aquí No, ahí va la lava Mira, no importa Igual ya aquí puso el alicoso de agua Bué Así, no es que sí, sí va así, güey Sí va así Y la lava Aquí está Aquí la tengo yo Con la lava Aquí, en este hueco Aquí, mero Sí Tengo, ya está Ahora, te pongo solamente Este crasqueo Rompo Y me supongo que el otro bloque Ahí lo estará en la otra Ahí, ¿no? Yo, otra Ahí, ¿no? Teme, sí Creo Oye, Parker Estás, dime No, se me fue Y ya va Madre mía, Cante B Cante B, estás a tope, güey Es 20, güey Las fibras que nos unen, güey Supernazo Pero, verga, este niño Me estás dando infarto a cada rato Muy bien Y de saludos Ando haciendo el puente Toma ¿Verdad? 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 Madre mía, 48 y yo ¿Verdad? Yo creo que en esta versión no hay chismes en las flotas Ah, sí En todas hay Sí Yo LOL Casi me caigo Bueno, casi no me caigo De hecho, no Llevaba como dos bloques más adelante Pero de repente se cambió, mira Se pasa What the fuck? Ya Me llegué Shashi No Necesito more No Mimor Gimimor 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 Con No Lo mahar, ¿Verdes? Roemer Joder Ese chiste ya lo hiciste Jajaja Ah, por dos, eh Por dos Por dos Sí, ese también, güey Oh, pa' Oye, que O sea Yo creo que no podemos poner el bloques El servicio Para que se pegue con la isla Porque se puede caer, no Se soliza todo y se va todo Si Primero lo primero quiero hacer una plataforma Bueno chavales, llegamos ya a la isla En el siguiente episodio Vemos que hay ahí y bueno Hasta aquí el video de hoy, dale me gusta Y hasta la siguiente